Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Aires de Cultura. Hoy nos encontramos en la ciudad de Carmen de Areco y lo que vamos a hacer es contarles dos leyendas o mitos que tiene esta ciudad. Bueno gente, ya hemos llegado al cementerio. Estamos observando un poco la arquitectura que tiene este lugar, pero nuestro destino está ahí enfrente. Miren lo que es esta estructura. Espectacular. Estamos hablando bajito porque no queremos hacer mucho ruido. Este lugar fue construido entre 1935 y 1940 por orden de la familia Percivaldi, una pareja adulta de inmigrantes italianos. Esta pareja cuando se mudó a Carmen de Areco no tenía contacto con nadie, por eso es muy difícil buscar información al respecto. Se cree que tampoco tuvieron herederos. Según cuentan, ambos habían decidido que este lugar sería el indicado para su entierro, una vez que fallecieran. Lo curioso es que los dos habrían perdido la vida casi al mismo tiempo, por cuestiones que hasta el momento se desconocen públicamente. Otro dato curioso es que habrían ordenado tirar la llave de la torre al interior de la misma, luego de que sus cuerpos descansen en paz, para que nunca más nadie pueda volver a entrar. Los historiadores, hoy en día, siguen trabajando para averiguar si todo lo que se sabe sucedió de verdad o solo es parte de una leyenda popular. Se dice que nadie más volvió a entrar a este lugar y muchos temen que algo malo pase si se abren las puertas. Bueno gente, después de estar en el cementerio, ahora nos estamos dirigiendo hacia el río Areco, para contarles la segunda historia. Bueno, ya estamos prontos a llegar al río Areco. Según cuenta una leyenda, en el río Areco, una criatura habita sus aguas. Fue avistada pocas veces. Su nombre es el Carmelito. Se dice que es una criatura mitológica, como el monstruo del Lagones o el Nahuelito, con aletas y cola larga. Algunos testigos dicen que tiene entre dos o tres metros de largo y que no se sabe qué come. Diego Barrios y Andrés Aguilar hicieron un documental llamado El Misterio del Carmelito, que se estrenó en 2016. Les recomendamos que lo vean si les interesa conocer más en profundidad los testimonios de las personas que vieron a este animal. Este que tenemos enfrente es el camping y balneario de Carmen de Areco. Y por el otro lado, también cuenta con un cartódromo. Bueno gente, hasta acá el video de hoy. Esperamos que les hayan gustado las curiosidades que les contamos. No dejen de visitar Carmen de Areco, que es una ciudad que tiene muchas cosas por descubrir. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!